Tomo una pastillita loca y puso la otra mitad entre mi boca Y yo la toco y ella me toca, no quiero Hola que tal chicos sean todos muy bienvenidos a T-Max Ready En el día de hoy tenemos una nueva video de reacción Una reacción bastante brutal chicos Tenemos a Casu, yo creo que más de uno se acuerda de Casu Esta cantante argentina de trap que salió en este video tan famoso de loca chicos El loca remix, la chica que salía con las trenzas al final del video Si, esa misma chica la tenemos en el día de hoy Está siendo bastante popular últimamente Y en su cuenta de Instagram publicó un preview de esta canción Chapeadora chicos, chapeadora Miren que nombre se puso Así que no espero más y démosle play Partimos bien chappie Me gustan los efectos que le puse al principio del video Chicos se fijaron en ese nombrazo Chapeadora atrás de ella o sea ya estamos dándonos cuenta que los efectos están no son nada nada bajos son altamente geniales son una calidad muy genial oye las mujeres no en serio no es por hablar mal de las mujeres pero llevan tantas cosas en las carteras llevan su labial su rimel su calculadora como dijo casu le falta que lleven no sé una escoba arriba el trap en las mujeres chicos arriba el trap femenino que está haciendo bastante durísimo quien decía que las mujeres no cantaban chicos tan solo fíjense en esto me encima los efectos que le pusieron a caso en el vídeo encuentro que uno de los mejores vídeos que he visto hasta el momento de canciones de trap chicos de trap porque los efectos están siendo muy genial son como los efectos de post malón buscándome el maní como dora la exploradora algo así dijo a ver buscándome el maní como dora la exploradora chapi 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 chapeadora está perdiendo plata y tiempo la que se enamora chapi 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 chapeadora quiero en un Rolex fijarme la hora quiero en un Rolex fijarme la hora no sé si lo digo es como que un hombre esté cantando trap pero es el femenino las femeninas la verdad no se alejan mucho de lo que es el trap masculino es casi lo mismo pero un poco más fino si es que se puede decir así están todos preocupados por saber a quién me cogí suele pasar suele pasar digamos ustedes si pasa o no pasan esas cosas lo otro que le iba a decir es que nunca había visto a caso cantar tan rápido así como de una forma tan rápida incluso la voz la nota un poco diferente no sé si ustedes la notan así pero yo la noto diferente oh wow o sea que durísimo le puso bien cabrón con ese doble tempo ahí me mataste en serio le pusiste bien cabrón y los efectos van contigo también no vas a ver otro mejor sacarle una foto eso es lo otro las minas cuando ven a un hombre bello o un hombre bonito sacan su celular como que están viéndose no sé al espejo y te sacan la foto y creen que no sé que uno no se da cuenta por favor pensando en el money a todas horas algo así entendí yo oye los efectos no en serio me tienen loco me tienen loco no pensé no pensé que llegarían tan lejos con los efectos yo dije ah va a ser algo de lo que usan todos color exótico cosas así pero pero no chicos los efectos están muy buenos miren esos efectos de repetición como que Kazoo se ve en cuatro partes yo digo what the fuck en cuatro partes Kazoo que genial o sea a todos les gusta con la luz apaga Kazoo en serio te estás pasando le estás metiendo bien quien te viera Kazoo hoy en día como estás yo creo que muchos argentinos deben decir yo vi a Kazoo cuando recién empezó y hoy en día miren donde está Kazoo soy inteligente negocio con gile algo así o no negocio con gile estoy encargada de que la gata vacile en eso me gusta como que se considera la reina la reina de todo el maldito party del trap de mujeres oye Argentina en serio se están pasando se están pasando coño wow durísimo le cambió hasta el ritmo le cambió hasta el puto ritmo a la canción tienen esos putos efectos o sea miren la bicicleta como le sale en rayo y aparte atrás tiene humo wow no sé chicos díganme ustedes no es por ofender ni nada pero Kazoo es lesbiana díganme el tiro si es que es lesbiana porque dijo tengo una gata contando billete a todas horas tengo una gata o sea ella tiene una gata es como que tiene una mujer o sea what the fuck igual es bastante pegajosa la canción como que se te pega chapeadora chapeadora aparte como que tiene una voz bastante fina y tú que hay como chapeadora como que vaya a dormir pensando en chapeadora y no sé efectos de otro planeta quien habrá sido el puto que creó este maldito video que me dejáis impresionado en serio te pasaste que está Kazoo afuera del auto si ustedes se dan cuenta y hay un tipo ahí hay un tipo esperándola ok chicos llegaríamos hasta aquí con este video de reacciones espero que te haya gustado dale like comenta suscríbete a mi canal no olvides seleccionar la campanita de notificaciones que te avisa inmediatamente cuando subo un nuevo video nada más puedo decir mi opinión acerca de este video que Argentina está subiendo de nivel chicos totalmente ya van como en un 100 en serio ya con Bad Bunny miren esta producción miren estos efectos que le agregaron en serio Argentina un 7 en serio ya están sorprendiéndome incluso no pensé que llegarían tan lejos pero wow en verdad están sorprendiendo Kazoo este efecto ese cantar que le pediste y el nombre tan original chapeadora no le metiste bien cabrón Kazoo así que nos estaremos viendo muy pronto adiós chico me dice loca sé lo que sé si solo mira y no me toca que me paso a buscar y que no puede aguantar y que lo voy a matar que lo bate en la cama ya ¡Gracias!